A medicamentos y a atención en la salud, el secretario Herrera dice que no se va a quitar un peso. Mañana vamos a ver qué sucede, si se cumple el trámite y se aprueba en diputados. La última palabra la tiene el Senado, que hoy adelantó una parte de la discusión. Voy a leer el comunicado de varios científicos, investigadores, artistas y periodistas. Lo voy a leer íntegro, si me permite, presidente. Los diputados, que no retrocedan México, no extingan los fideicomisos, no es dinero de ustedes, es dinero del pueblo. Se ve que les incomoda, que les molesta, que les intriga, que les dan ñañaras. Cuando Lili Tellez habla, la verdad y con todo respeto no tiene madre. Yo creo que los amigos de Morena tienen que tener muy claro que los carniceros de hoy serán las vacas del mañana. Gracias, presidente. Quisiéramos tener la oportunidad de decirle a la gente del PAN de cuánta hipocresía, cuánto oportunismo hay en los planteamientos. Con esas ganas de exhibicionismo que tienen, con esos afanes electorales, vienen a hablarnos de algo que se va a presentar en próximos días, que son los fideicomisos. Sí o no es oportunismo cuando ese asunto va a llegar aquí al Senado en los próximos días. Pero además de oportunismo electoral es hipocresía, cinismo y poca memoria histórica. Qué poca historia y memoria tienen quienes hoy se rasgan las vestiduras cuando ellos ejercieron el poder 12 años y fueron cómplices de la corrupción, del saqueo de los fideicomisos públicos y de la desgracia que hoy tiene nuestro país. Gracias. Gracias.